hola familia qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal yo soy jaime y esto es mi tu acuario hoy os traigo un vídeo un pequeño vídeo donde os enseño los cambios que le he hecho al acuario pequeños cambios no no gran cosa pero sí que he hecho sustrato en el acuario sin vaciarlo y alguno le puede interesar esto luego también he puesto algunas plantitas nuevas si queréis verlo pues vamos a verlo no si queréis pasar por instagram y seguirme en los que no me sigáis es muy fácil hacer una cuenta quien no la tenga pero es que voy colgando cositas que os enteraréis por allí y a lo mejor por aquí pues tarde mucho más en enteraros los que ya estáis siguiéndome en instagram habéis visto el nuevo inquilino que hay pues estoy súper contento es súper gracioso nunca había tenido esta especie la verdad que estoy muy contento bueno venga vamos para el vídeo hasta ahora dentro vídeo mirar uno de los primeros cambios que quería hacer era que tenía esta planta aquí la rotana walichi y no me acababa de convencer el efecto que daba ni se me estaba comportando como yo esperaba entonces lo que hice fue retirarla rellenar esto de sustrato para darle un poquito de altura y la planta escogida esta vez ha sido una leo charis y por qué relleno de sustrato porque la verdad que desde que monté hasta ahora he notado cambios de que se me ha venido un poco abajo el acuario en el tema sustrato no sé si es que se ha sentado mejor también y luego como la estructura es toda una pieza aunque se haya soltado una rama le ha ido pegando y eso en realidad es toda una pieza cosa que cuando yo limpio los cristales la muevo entera se me mueve en la pieza pero no se mueven las piedras total que se ha ido moviendo y aquí lo podéis ver que hay espacio entre las piedras espacio entre las rocas y está como todo muy vamos que sustrato se ha ido abajo y lo otro se queda un poco más arriba así que me animé no sólo echar sustrato en la parte final donde la walichi sino que ya quise rellenar todos esos huecos a pesar de que me encargara un poco el hardscape de las rocas integradas con las ramas os aviso que a más de uno tal vez no le guste pero es que tenía mucho hueco ahí y no me gustaba y como relleno de sustrato sin vaciar el acuario y sin liar la parda bueno un poco si la lie pero tampoco tanto fijaros uso el sustrato lógicamente un tubo de pvc hueco que he encontrado por equipo por casa y un embudo vale este embudo es un poco pequeño se me saturaba lo que es la entrada y entonces luego hay otra zona donde también esto es sustrato y cambiar la técnica del embudo por una cartulina enrollada que le hice yo con forma de cocurucho embudo a medida y con el tubo y la verdad que fue bastante mejor un poquito más ancho y bueno ahora lo lo enseñaré todo también os enseño el un box y de las plantas bueno de las super plantas porque ahora veréis unos pedazos de plantas que me ha mandado acuario marsan un vendedor que encontré por ebay y la verdad que el tío es súper amable y me ha mandado unas plantas de una calidad vamos superior son grandes son sanas la bucefalandra venía con una flor es bueno estoy encantado la verdad que se aporta conmigo genial y la verdad que me ha salido bien de precio porque tenía un lote que si comprabas cuatro plantas te lo enviaba en 24 horas de manera urgente yo os pongo el link aquí abajo cualquier cosa por la escribís al vendedor y vosotros mismos decir que venís de mito acuario para que se porte algún día bien conmigo me encantan las buses y me hace falta monte carlos fuera coña la verdad que de verdad que merece la pena porque hay cada vendedor por ahí que te manda cada birria que la verdad que no debería ni cobrarte por eso y estoy muy contento con la compra y vosotros mismos lo podéis valorar que os lo voy a enseñar ahora como abro el paquete así que poco más os dejo con estas imágenes y hasta el próximo vídeo hasta luego y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!